Por las calles de Jalisco Tengo diecinueve Lo que llega ante mí me viene Me considero sencillo, espero no estar mal Dentro de lo que cabe conservo la humildad Y es que ahora a mí siempre me van a ver cortar Pura ropita de marca y no es por humillar Lo que tengo me ha ayudado, me ha ayudado Por eso ya he logrado cumplir mis sueños Dejé de hacer lo que un día ni me te imagino Mucho tiempo le batallamos, pensé no yo Ahí va muy bien pa' que se enteres Pero hay gente que solo les duele Y habla de uno nomás por hablar Y arriba Jalisco viejo Y eso va con mucho cariño y respeto, claro que sí De este morro se ha abusado y no es por presunción Fue el cerebro pa' la escuela aunque a mí nunca me gustó Cabeza pa' los negocios, pa' eso nací yo Es mi firma, mi palabra y es clave la discreción Que sé que tenía quince años y me empecé a relacionarme Gente con gente de la cámara de mi papá Y eso ya te robo, ya voy temprano a edad Los consejos de mi padre nunca los voy a olvidar Entente, entente, voy por todo lo que se viene Hay mucha vida pero nada lo se quiere Buscos, exóticos, carros, carros, la velocidad La música en vivo, un camarón pa' manejar La pasión por el instinto animal Un tigre también, un caballo para bailar Hay a solo dos toques, gracias a Dios ahora me doy Porque la moneda no siempre favorezo Digo, siento el mismo, no más del montón Pero no cualquiera, ya se comprobó Canto, relax, empiezo, alegre Llega el corrido, el nombre viene Y un gusto me despacio a retirar Y a su escuela, vuelvo en perfil Y que no se derrase la orden asignada ¡Vamos ajarme! Nos aventamos con más canciones Por ahí, por ahí, pa' toda la raza ¡Forente!